muy buenas noches es un gusto saludarles como siempre un placer enorme estar con ustedes este día martes a través de la señal de plataforma de tvx este día como siempre vamos a tratar de abordar un tema pues que tanto la forma de encontrarlos entre las opiniones valoraciones y ante todo pues el aporte que ustedes nos puedan dar para abatir temas considerar temáticas problemáticas y todo y entonces empezamos a buscar ver ahí diversos diversas áreas y bueno siempre me encuentro en una coyuntura en una petición o ante todo pues en esa posibilidad de abrir debate en temas o por lo menos contribuir a su lectura en esta oportunidad el tema viene relacionado con con una categoría sociológica importante que son los movimientos sociales y bueno la sociedad por supuesto y la estructuración de los movimientos sociales es un tema de interés desde la sociología y diversos teóricos que han planteado la discusión del movimiento social de de tiles hablamos de tiles hablamos de taylor hablamos de turen hablamos de diversos actores que a lo largo de de 20 de otros que hemos tenido en este tema tan importante y me viene al caso porque un amigo recientemente hacíamos una discusión y es un diálogo muy interesante de ver el papel de los movimientos sociales en lo que es la sociedad y más que los que el papel que tienen donde han quedado los movimientos sociales de cara a los procesos políticos sociales históricos que nos han trascendido usualmente esto en función porque él me decía mira y qué pasó y porque no debe el movimiento social que ha pasado y era un debate que se hizo interesante hacer una plática muy 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 acogedora y reflexiva así que a lo importante ahora los movimientos sociales son por decirlo así en términos generales digámoslo no siempre podemos ajustarlos a una definición pero me parece a mí que es importante que tengamos en cuenta algunos horizontes sobre lo que es el movimiento social y sobre todo como por menos hablando de un gran teórico digamos los de la sociología de roger un sociólogo canadiense que hace un libro sobre la sociología en términos generales pero comienza a hacer a desglosar él nos dice que los movimientos sociales podemos entenderlos como una organización netamente estructurada e identificable que tiene por objetivo explícito agrupar a unos miembros con miras a la defensa o a la promoción de ciertos objetivos precisos de connotación socialmente generales esta es una definición obviamente que nos trata de entender que el movimiento social parte de algo que es una acción colectiva hace un fin determinado algo que la interés le llama o lo ve a partir de este grande principio donde el movimiento social se establece el primero pues el principio de identidad movimiento social se caracteriza por una entidad que da visos a lo que va a ser su representatividad y lo que va a ser en la construcción del marco de sus relaciones sociales una especie de identitario y ese identitario le da a este movimiento un rasgo importante otro que es fundamental es el de totalidad un movimiento social es parte de una visión total de la sociedad y esa totalidad es el fin ulterior hacia el cual acompaña la visión de un cambio y ese cambio es precisamente uno de los otros higienes que le va a dar paso a la a lo que va a ser también y hay que referirlo el germen que va a provocar su higiene pero también lo que va a llevar a su construcción a su definición y de ahí el último gran principio que nos dice terrain es el principio de la oposición es decir un movimiento social nace en antonomasia y en antagonismo de una situación la cual quiere cambiar y como dice en un momento determinado este movimiento ha sido tan fuerte y terminó institucionalizándose y cuando se institucionaliza como un partido político como una organización social u otra desaparece como movimiento ahora este debate no me hace ver a mí sobre todo una visión también de hacia dónde van los movimientos sociales o qué es lo que un movimiento social establece usualmente un movimiento social se establece como un factor de mediación primero un movimiento social es un factor de mediación que busca principalmente establecer digámoslo así una nueva dinámica o tratar de dinamizar el proceso que digámoslo estructuralmente sea planteado por eso en ese marco y bajo esa disposición el movimiento social se arrecia hacia lo que va a ser una redefinición de los hechos y los acontecimientos pero también tiene una visión hacia lo que podría decirse una una especie de ideario ser una construcción idearia y eso nos lleva a la creación de algo que se llama la conciencia colectiva un movimiento social digamos lo crea también una descripción y una aspiración de la sociedad la cual lo va a llevar también a constituirse por sí mismo en una garantía hacia la perspectiva de un de una modalidad y por supuesto también la función de presión un movimiento social crea también una presión grupos de presión donde se van creando visiones visiones hacia lo que se quiere luchar entonces el movimiento social comienza a crear digámoslo así una presión y en la medida que va haciendo sus sus luces sus miradas sus argumentos y su narrativa va creciendo es por supuesto esa presión va aumentando a tal grado que provoca lo que llamamos el gran cambio y la visión digámoslo así este sentido de lo que va a ser el movimiento y la acción colectiva como tal esta acción colectiva pues va a ir motivada hacia hacia un cambio hacia una transformación hacia la ruptura de frente bloque hacia la visión de la de la transformación y es donde existe esta posibilidad y digámoslo así este este esta visión el movimiento social se constituye en otras palabras en un aliciente fundamental de lo que va a ser el cambio social ahora los seres humanos por supuesto vivimos en sociedad y por supuesto no es fácil definir la sociedad como un ente tan digámoslo fácilmente prevenible sino que es el conjunto de instituciones y cómo se articula eso por ejemplo los teóricos como haberman luchman nos hablan de la sociedad como un elemento de la como de la acción comunicativa comunicativa y el sistema operativo march nos habla de la sociedad como un ente dialéctico pasan como un sistema estructurado beber como una visión más hacia lo que va a ser la construcción de la institucionalidad cada sociólogo y socióloga ha abordado en el tiempo de esto ahora el movimiento social juega en todos estos autores la dinámica de convertirse en una especie de motor que va a alternar cambios ahora en ese sentido hay una clasificación que algunos han considerado también hablar de de cuatro tipos de movimientos sociales por ejemplo hablar los movimientos sociales de tipo revolucionario y estos movimientos tienen como fin transformar diametralmente las estructuras sociales sin cambiar alterar pues el orden de esas estructuras de manera vertiginosa rápida y en consecuencia en una dinámica de fuerza terrible están movimientos reformistas que buscan alternar y cambiar algún elemento de la sociedad sin tocar necesariamente a la estructura pero sí profundizando algún tipo de cambios importantes están los movimientos netamente reaccionarios que son movimientos que buscan no avanzar sino que retroceder en algún logro social que se pueda considerar y regresar a un estado en el cual por supuesto se está se se tenía una visión del mundo y como cuarto los movimientos que son eminentemente puestos en visión de representación y culturas que digamos son movimientos de la expresión en esto pues hay digamos la diversidad movimientos ambientalistas movimientos de artistas que se pueden manifestar otro le llaman pues también hay otra clasificación importante que es los movimientos de la digamos de la primera segunda y tercera generación le llaman algunos los de la primera generación son los movimientos que están enfocados en las grandes estructuras el movimiento obrero de clase y lo que busca transformar las formas en las que se ve la estructura los de la segunda generación son más expresivos y son relacionados a conquistas sociales más allá de lo estructural y los de tercera generación se hagan ya los movimientos que hoy hay que plantearlos en términos de lo que es el impacto de la tecnopolítica de la información y pues en aquellos famosos movimientos que nos acordamos allá por 2010 de la primavera árabe los indignados que se van creando estas atmósferas ahora sin duda el salvador planteando ya elementos de movimientos sociales es un como todo lugar del mundo pero nuestro país ha sido muy rico en movimientos sociales hay de diversos momentos diversas épocas pero sin duda creo que el siglo 20 fue muy muy oneroso en mostrarnos diversos movimientos sociales creo que hay muy buenos ejemplos en los años 20 por lo menos del siglo pasado había una una fuerza hacia lo que iba a ser demandas sociales recordemos que se instala un estado liberal de corte cafetalero y se empiezan a crear gremios es decir de hecho siempre había una especie la parte gremial ha estado es uno de los movimientos la parte gremial y ahí es donde empieza uno de los movimientos fuertes el movimiento obrero creo que por lo meida un importante es sociólogo norteamericano que estudiaba mucho nuestro los movimientos sociales alboreños nos hace una lectura muy interesante bueno luego también varios autores que podemos consultar en nuestro país en los años 20 sin duda es una movilidad fuerte pero que termina en una terrible masacre en 1932 con martínez ya cuando esto se transfiere a un estado oligárquico militar de tipo autoritarista y esa represión de ese movimiento más campesino más originario pero siempre vinculado al movimiento social por eso nosotros vivimos como país buena parte un movimiento de tipo organizado hacia lo que va a ser una visión desde la desde los movimientos de la primera generación y hasta una perspectiva bastante entre revolucionaria y reformista de ahí la época de los movimientos se les vuelve a tomar ajo en los años 60 estado lo viene tomando a partir del crecimiento digamos de clases medias de sectores productivos que empiezan a crear una atmósfera y la resistencia al patrón histórico y en ese momento lo terminaba un sistema autoritarista militar de diversos cortes tradicional conservadorista desarrollista burocrático o reformista pero independientemente cuál corte era el el problema principal era la falta de participación la falta de espacio la posibilidad y la necesidad urgente de buscar una alternativa de sociedad diferente a lo que ofrecía el régimen y la represión que daba a partir de ahí los años 60 produce muchos movimientos sociales entre ellos pues el movimiento hay un movimiento obrero en sobremanera el movimiento bueno uno de los movimientos del gremio docente antes 21 de junio por ejemplo por mencionar entre otros y de ahí pues los 70 que se convierte ya en el movimiento más fuerte hacia lo que va a ser un momento más revolucionario ya aparece pues frente de la rutina todos estos movimientos y sin duda los años 70 fueron cruciales las expresiones del movimiento en las calles y los 80 que a pesar de una guerra civil pues siguió por esta movilidad esta estructuración y grupo y una presión importante porque si los movimientos sociales los cambios no se operan porque los movimientos el que genera cambio si está estático entonces no hay cambio y esa lucha fue dura obviamente el movimiento social salvadoreño los gremios los sindicatos las organizaciones de base los movimientos estudiantiles entre otros fueron el sólido que permitió un cambio de ahí pues estaba la estructura más político militar que la que enfrentaba al estado al gobierno en ese momento un frente más de guerra pero en la parte social digamos en la base social la disputa era grande también y los sacrificios fueron también enormes muchos mil cientos de hombres miles de hombres mujeres que en búsqueda de una sociedad mejor por supuesto en transformar las visiones que tenían de la sociedad y llevar al país a un escenario de una democratización de los espacios que era lo que se reclamaba en primera instancia conllevó a esto ahora y la firma de los acuerdos de paz de 1992 que es donde culmina el conflicto un conflicto que hay que decirlo eh tiene existencia objetiva real concreta y aunque se niegue pues o se trata de negar de una visión más oficialista el tema de lo que significó el acuerdo de paz creo que nadie estuviera hablando como está hablando si no hubiera habido esos acuerdos de paz que son criticables por supuesto si los acuerdos de paz como cualquier proceso político es histórico es criticable lo que no puede negarse son los alcances y los avances que tuvieron en muchas áreas pero si se tuvieron avances pero también hay que ver que hay retrocesos y por lo digo no es no es problema lo criticable es la negación de sus avances y uno de los puntos que quizás están una de las críticas más fuertes a este proceso político histórico del país es la desmovilización del movimiento social en buena parte recordemos que el fmln en este caso la organización político militar al que aglutina que a grandes cinco organizaciones eh digamos lo que enfrentaron en los años eh setenta a la visión autoritarista se integran a un partido político y aquí aplicamos el principio de la insurén es decir esa visión de partido es la que termina consumiendo y por supuesto la diferencia entre los liderazgos y la base porque el movimiento se deja de lado y el partido se institucionaliza y es cuando el el esta visión o esta perspectiva empieza a deformarse a perder su visión y su impulso y cuando pierde su visión impulso pues se dedica evidentemente al tema electoral y ahí es donde viene una decadencia porque tampoco los movimientos eh al ser institucionalizados como partidos necesariamente deben abandonar sus principios y sus luchas porque pareciera más bien que se instrumentaliza el movimiento de ahí pues tuvimos otro gran movimiento social en los años dos mil dos mil tres dos mil cuatro cuando en ator a tiempo Francisco Flores Pérez eh que cual descanse eh empieza a crear aquella idea de la privatización de los servicios de salud ese movimiento se hizo muy fuerte yo recuerdo era un estudiante universitario y participamos obviamente eh salimos a hacer marchas andamos organizándonos porque había una amenaza eminente que era la privatización de los servicios de salud muchos decían que no pero eminentemente se iba a crear eh empresas de servicios de salud donde tarde o temprano iba a comenzar a pagar pasarle factura al estado este movimiento creó un frente amplio creo que de los últimos más importantes y que fue generando también y propiciando de esta manera un alta organización eh las marchas blancas que eran el símbolo de este evento eh y de ahí la sumatoria de todos los movimientos sociales importantes y por supuesto nosotros en mi caso como parte del movimiento estudiantil en su momento también acompañando estas luchas y estas estas funciones y de ahí pues podemos decir que el último movimiento que vimos fuerte fue el que el movimiento que sería muy mucho tiempo se le llamaban nuevas ideas fue un movimiento fuerte también que que hay una acción alguien me decía pero fue un movimiento no fue un movimiento pues obviamente era un movimiento pero porque ya no es era un movimiento de personas que quería cambiar el país que quería hacer cambios importantes que soñaba con un país donde hubiera digámoslo apertura espacios diversos yo me recuerdo con varios amigos que compartimos eh y hablamos del tema por supuesto eh parecía nosotros hacíamos se hacía la 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 cuestión de que en cada en cada lugar había una casita la pintaban de la pintaban y ahí comenzaba todo fue un movimiento que nace con la disruptiva de desestructurar el poder y lo digo porque era eh ahí por comenzamos con mi amigo porque él me decía la idea de nosotros en ese momento era que este país fuera diferente eh proponer eh proponer eh proponer eh proponer eh la gente critica algo pues se le dice que es de oposición y comienza una especie como de de atmósfera donde las personas ya no pueden plantear sus puntos de vista dentro de la estructura ¿Por qué? Porque pasó lo que sucedió se institucionalizó como partido 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 político y esa institucionalización perdió también el principio de oposición ahora eh y él me decía ¿Qué va a pasar? Pues yo obviamente digamos no me tenía una bola de cristal ¿Verdad? Pero lo que sí podemos decir es que los movimientos sociales son 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 parte de la esencia de las sociedades y aunque exista toda una atmósfera para controlarlos siempre las causas y los y los motivos sobran para el movimiento social por supuesto las acciones colectivas en estos que son de tercera generación eh posiblemente no sean como aquellos grandes luchas de los primeros o segundas generaciones que tienden a ser hibridizados pero sí constituyen cambios importantes en la atmósfera entender las cosas y por eso no se puede descartar bajo ningún punto de vista que un movimiento social resurga reaparezca retome sus causas y vuelva a enfrentarlos o construya nuevas perspectivas esto es porque nunca estaremos alejados de ellos y por supuesto hay movimientos que son fuertes por ejemplo el movimiento eh LTVI la comunidad LTVI un movimiento muy fuerte creo que es de los que mueve a mueve 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 cantidades cuando celebran y reivindican sus derechos el movimiento social siempre el primero de mayo que siempre sale separado en los últimos años se ha desconstruido y hay otros movimientos hay movimientos que están ahí alternando ¿por qué? porque la sociedad siempre está en movimiento ahora cuando se institucionaliza un movimiento lamentablemente ahí comienza un problema porque esa institucionalización al perder el principio de oposición empieza a convertirse también en un en un freno al desarrollo y como decíamos amigos nosotros soñamos algo diferente pero hoy las cosas las vemos desde otro punto de vista por supuesto habrá siempre espacio para los movimientos sociales habrá espacio siempre para la movilización social y ante todo a la posibilidad de establecerse hay mucha sociedad civil digámoslo así que se organizan hoy tenemos por ejemplo diversos movimientos que están batallando por ejemplo por el tema de derechos humanos por el tema de la existencia el tema del cambio climático los derechos de los pueblos originarios tenemos movimientos sociales emergentes a veces invisibilizados por supuesto y otras veces en latencia esperando los momentos para poder desarrollarse pero de algo podemos estar seguros que las coyunturas siempre estarán presentes y sólo falta que las condiciones se generen para que los movimientos comiencen a actuar como repito sociológicamente ya no posiblemente esperemos los movimientos como antes me decía un día porque los estudiantes necesitarios ya no salen pues el estudiante universitario hoy en día tiene otra visión del mundo y lamentablemente esa visión tampoco es que sea tan coherente con el hecho de ser universitario pero también hay perspectiva de lucha porque también se ha planteado si alguien un día como yo voy a luchar sí para que después llegue otro y sólo ya lo que se hizo y mucha gente sacrificó su vida pero por eso que hoy la tercera generación de movimientos sociales la resistencia un factor clave los métodos de lucha y las reivindicaciones en función a plataformas particulares por eso que no es que esté fuera de orden el movimiento social el caso del momento estudiantil sino que la reivindicación y la reconstrucción de su imaginario es sin duda un reto importante bueno para finalizar decirles que siempre hay que pensar en el movimiento social social como como una un ente necesario urgente en toda sociedad porque los movimientos sociales le dan vida a reivindicaciones y pueden red de construir pero también reconstruir visiones hacia una sociedad de más bienestar por supuesto hay movimientos que son reaccionarios que nos quieren llevar al pasado que nos quieren desconstruir avances y logros importantes que es otro problema también de contradicción y que también es un amigo también eso también eso fue encontrado en buena medida ahora creo que va a quedar la tarea y el debate de cuál es el papel de los movimientos sociales y cómo estos movimientos sociales han requerido este cambio y bueno me decía cuando hablamos de del movimiento de obrero campesino de me decían uno de los peores errores políticos del FML en el mes de obrero campesino fue haber desconstruido el movimiento social y sí porque se desconstruyen porque a nadie le gusta tener una oposición de movimiento que esté alternando esté vigilante aunque ese es el rol ciudadano por eso la emergencia de los movimientos sociales es tiene que estar a mi criterio más vinculado a la sociedad civil que a la sociedad política porque en la sociedad política los intereses son eminentemente el control del poder y en la sociedad civil van hacia el uso del poder y impactar en la vida de las mayorías por supuesto eso es un debate que queda abierto así que bueno muchas gracias saludos cordiales y nos vemos el próximo martes siempre en plataforma de TVX